Llorar de amor Llorar de amor Cuando se busca y no se halla El amante huye de su amada Llorar cobarde para que otro ría Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde La risa es llanto En la vida es el consuelo para todo hombre Y aún los muertos en sus tumbas Exhalarían un temido Junto a mis lindas tres marías Música No importa ser cobarde La risa es llanto En la vida es el consuelo para todo hombre Y aún los muertos en sus tumbas Exhalarían un temido Viendo a mis lindas tres marías Música 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 Hoy vengo a darte mi despedida En el sepulcro de mi primer amor Hoy vengo a darte mi despedida En el sepulcro de mi primer amor Quiero que aceptes mi sagrado afecto Quiero que llores por mí otra vez Porque si no lloras mi esperanza muerta Tal vez de nuevo se acordara de mí Porque si no lloras mi esperanza muerta Tal vez de nuevo se acordara de mí Música Música Mujer divina Mi adoración primera Mi dulce encanto Inolvidable flor Hoy vengo a darte mi despedida En el sepulcro de mi primer amor Hoy vengo a darte mi despedida En el sepulcro de mi primer amor Música Quiero que aceptes mi sagrado afecto Quiero que llores por mí otra vez Porque si no lloras mi esperanza muerta Tal vez de nuevo se acordara de mí Porque si no lloras mi esperanza muerta Tal vez de nuevo se acordara de mí Música En mi casita donde yo vivo Nunca sonríe felicidad Son compañeros de mi tristeza El sol, el viento y la soledad Porque he nacido Porque he nacido De ser heredado De la fortuna y de todo amor Porque he nacido De ser heredado De la fortuna y de todo amor Que pena y dolor Sufre mi corazón El no poder estar Más cerca de ti Para cantarte un yarabí Y con mis trinos hacerte acordar Que cuando se ama Nunca se olvida Y si se olvida No se debe odiar Que cuando se ama Nunca se olvida Y si se olvida No se debe odiar En mi casita donde yo vivo Nunca sonríe felicidad Son compañeros de mi tristeza El sol, el viento y la soledad Porque he nacido De ser heredado De la fortuna y de todo amor Porque he nacido De ser heredado De la fortuna y de todo amor Para cantarte un yarabí Para cantarte un yarabí Y con mis trinos hacerte acordar Que cuando se ama Nunca se olvida Y si se olvida Y si se olvida No se debe odiar Que cuando se ama Nunca se olvida Y si se olvida No se debe odiar ¡Ostuma, doña, 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 doña! ¡Uy, mi querida Marorita! Tú estudiabas en buenos colegios, yo como pobre, sin escuelas, mi casa Gracias por ver el video 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 Yo quisiera Gracias por ver el video Yo te diera mi vida Gracias por ver el video Con el video